esto sucedió durante un vuelo que se dirigía a japón cuando de repente se dio una discusión entre pasajeros y como suele suceder la gente alrededor empezó a grabar el asunto es que el autor del vídeo sólo encendió la cámara pero no se animó a levantar su teléfono para grabar en su lugar grabó un punto al azar pero justo en ese instante algo muy extraño sucedió en medio de la discusión nadie se dio cuenta que en el compartimiento de las maletas de mano apareció un rostro de miedo que aparece y desaparece en sólo un instante y para los que creen que sólo es una pareidolia podemos ver como en un punto del vídeo esa cosa parpadea blad resnov junto con un grupo de amigos realizan exploraciones de todo tipo en su mayoría en lugares peligrosos de rusia donde nadie se atrevería a ir es así que en esta ocasión llegaron a una escuela abandonada y en ruinas pero hay algo muy particular con este lugar y no tardan en averiguarlo por lo que se ha ido a la ¿Qué es la carnaz? Ah, no es así ¡Ey! ¡B***! ¡B***! ¡Qué es esto, b***! Ellos huyen espantados, muy rápido, porque una aterradora figura oscura emerge desde uno de los cuartos. El ser tiene un extraño caminar, parece no tener brazos, además, hay algo muy perturbador con su rostro, porque parece no tener rasgos. En la descripción del video, ellos explican que creen haber tenido un encuentro con un mutante, y si dejamos volar nuestra imaginación, tal vez no estén tan equivocados, ya que de acuerdo con ellos. Esta exploración se realizó en Pripyat, que hoy en día es una ciudad fantasma, debido al accidente nuclear más grande de todos los tiempos, Chernóbil. Un hombre compartió el siguiente video, en primer lugar debe saber que él no es creyente de lo paranormal, pero un día sucedió algo que lo dejó lleno de dudas, cuando el sensor de movimiento de su casa, le envió una alerta a su trabajo, porque aparentemente, un intruso había ingresado. Entonces, él revisa las imágenes, y desde ese día, incluso si quisiera hacerlo, ya no puede negar la existencia del mundo sobrenatural que nos rodea, y de cuando en cuando, se hace visible a nuestros ojos. Esto es lo que captó. Recuerdo. No. Cal, ¿tienes pensado? Se va. Ahí está, está en el escenario. ¿Ves que está ahí? Sí. Cuando comienza el video, al final del pasillo a la derecha, vemos a una figura traslúcida, que parece ser del tamaño de un niño, y está gateando. Pero aquí viene lo más aterrador, como si no fuera suficiente, segundos después, esta figura de un niño, se transforma al tamaño de un adulto. El hombre no tiene idea de quién o qué, pueda ser, ya que al comprar la casa, nunca preguntó por los antiguos dueños, y la historia previa de ese lugar. Pero con tan solo ver la imagen de un niño convertirse en adulto, en solo un instante, es tan aterrador, que es posible imaginar, qué tipo de entidad pueda ser. Un usuario de Reddit compartió el siguiente video. Sucedió hace aproximadamente un mes, era tarde en la noche, cuando la cámara de seguridad de su patio trasero captó algo muy extraño. En el video podemos ver a una figura borrosa, casi disolviéndose en la oscuridad, caminando por el jardín. Además, se mueve bastante rápido, dando la impresión de que está buscando algo. Al mismo tiempo, el redditor nos cuenta de que en ese momento estaba en su casa y que no había nadie más, además de su esposa. Tampoco había extraños rondando su patio, ya que su sistema de seguridad le hubiera alertado. Solo quedó esto captado, como prueba de que algo muy extraño estuvo en su propiedad. Pero, podemos decir que era una persona, por el tamaño y la forma en que camina, pero porque solo esa figura se ve borrosa, casi mezclándose con el fondo. ¿Es acaso una verdadera figura fantasmal? La siguiente secuencia de videos viene de TikTok, el usuario experimenta insomnia, viene compartiendo los misteriosos eventos ocurridos en su casa, y es que, el cree que alguien más vive con él y su perro, alguien, o mejor dicho algo. Desde actividad sin explicación, hasta posibles psicofonías, al parecer algo ocurre en esa casa. Gracias. 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 Veo otra vez. 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 Veo otra vez.